Para adorarle, adorarle, adorarle a mi Señor, yo entraré ya con el Dios para adorarle. Como puedo ver así, en mi corazón de ti, con el alma y corazón de ti, con el alma y corazón de ti, con el alma y corazón de ti. Con el alma y corazón de ti, con el alma y corazón de ti, con el alma y corazón de ti. Adorarle, adorarle a mi Señor, yo entraré ya con el alma y corazón de ti. Adorarle, adorarle, adorarle a mi Señor, yo entraré ya con el alma y corazón de ti. Con el alma y corazón de ti, con el alma y corazón de ti. Con el alma y corazón de ti, con el alma y corazón de ti. No tan solo hoy fue bueno conmigo, sino cuando muriera en la cruz del Calvario también fue bueno. Y mañana va a vivir en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y yo quiero que me acompañen los músicos mientras yo leo este Salmo. Praise God. Porque este Salmo trata sobre la alabanza. Praise God. Aleluya. Gloria a Dios. Praise God. Aleluya. Bendito sea el Señor. Oh, bendito sea el Señor. Oh, praise God. Aleluya. I don't know about you, praise God, pero yo he estado anticipando esta noche, hace mucho tiempo. Gloria a Dios. Oh, glory, 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 glory to God. Aleluya. La Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Praise God. That's how it kind of weak. Praise God. Aleluya. La Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Come on. You're young, praise God. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabar a Dios en su santuario. Alabarle en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle a su revocina. Alabarle con saltero y alba. alabarle con bandera y danza alabarle con cuerdas y plantas alabarle con símbolos resonantes alabarle con símbolos de júbilo Praise God, todo lo que respire alabes Jehová, gloria a Dios Todo lo que respire alabes Jehová, praise God, aleluya Todo lo que respire alabes Jehová, gloria a Dios Todo lo que respire alabes Jehová, gloria a Dios, aleluya Todo lo que respire alabes Jehová Oh, gloria a Dios, if you're greedy, you should be praising God Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Ojalá Seca de Teo, no quiero estar Para escuchar tu voz e aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Quiero vivir solo en tu voluntad Jesús, eres mi buen pastor Tú conoces mis caminos Jesús, puedo confiar en ti ¡Oh, gloria a Dios, 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 gloria a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!